Para ustedes, la música, las canciones de María José Quintanilla Fue difícil entender que ya no me querías Que me haré error Haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en casa Mi primera abrazo, un beso nervioso Tras de nosotros se encuentra el increíble Fidel Club de María José Quintanilla En unos momentos pasará el Big Sex y le tenemos una sorpresa especial Mi primera abrazo, un beso nervioso Me dice en tus ojos que algo pasó Es la primera vez que tomó tus manos Yo sé que tú eres mi primer amor Me dice José Maravilla Linares Queremos saber qué opinas del auge que ha tenido la mujer en este último tiempo En el trap, en el reggaetón, en la música que tú haces también Demoramos un poco, ¿no? Me parece bien que se vayan equiparando las cosas Yo siento que, como se debe ver, es algo equitativo Y no una obligación ni una imposición Nosotros sabemos que está el cumpleaños el domingo, el domingo 17 Y te quisimos traer un presente Nosotros trajimos esta mochila ¿Una mochila? Sí Queremos que la abras para que vea el presente que traje Ah, pero la mochila también Porque me encarillé con la mochila Obvio, obvio Concha, dolor, infla Nos gustaría saber si quieres que te cantemos una feliz también Estuvimos preparados Espérate que esto se está entretenido Es que voy a estar de cumpleaños el domingo No nos falló el descendedor, que es la lora No, pero podemos hacer ¿Qué pasaron? Lo voy a hacer chupete Oye, un besito para Linares Ya, pues, ríjense con una invitación Y agacharon que el show está bueno Estamos acá con la locura de María José Quintanilla La gente está vuelta loca por sacarse fotos con ella Valoraron mucho el trabajo que es hoy Oye, Nico, le enseñó el concha de tu madre Deberían comprar los huevos, huevos Queremos saber cómo le has pasado esta noche de festival a cambio de ley Muy bueno, muy bueno Los vasques la jodieron, muy bueno, muy bueno A mí me interesa que Vialedén sea un pueblo muy feliz Yo soy ciudadano, nacido aquí en Vialedén Y esto a mí me satisface ¿Me podría cantar un pedacito de canción? Miénteme de una vez, solo una vez Y dime ¿Qué ha sido tu favorito abrazo de la noche? El Filomeno Lo que pasa es que yo personalmente tengo un sueño Y mi sueño es sacarme una foto con tu chupaya No, te puedo creerlo Si me la podría afectar con la foto ¿No hay problema ya? ¿Yo me la puedo tomar con el lado tuyo? Por supuesto que sí Ya, ley Para que me sigan ahí a través de las redes sociales Arroba o a su filomeno, ya Me etiqueta después Consuelo Saludos chiquillos, un abrazo tremendo Gracias por tanta buena onda Amigos de Linares, Villa Alegre y alrededores Saludos a toda la gente linda de campo Que tengo el orgullo de representarlo aquí en el escenario Ustedes nunca se han adherido a lo que es la televisión El Festival de Viña Armada Nada televisado Quiero saber cómo han logrado tanto éxito Tanto adherirse a la gente sin participar en algún medio Nosotros hemos utilizado mucho las redes sociales Con ellas partimos Así que de ahí en adelante Todo ha sido el cariño de la gente Las mismas personas que han gustado nuestras canciones Han llevado nuestra música a sus radios locales El motor del pop cebolla, de la música nuestra Es la gente que se sigue pasando el disco de mano en mano O como dice un hermano en redes sociales Nada, muchas gracias a toda la gente que nos sigue Nosotros les queríamos agradecer Porque nosotros somos un medio regional Un portal electrónico Y ustedes son los que ayudan a hacer crecer esto medio digital al final Entonces nosotros les quisimos traer un presente De parte de nuestro audiciador Y quiero que lo tomen ahí su regalo Para que lo ocupe Justo está necesitando una gafa de sol Así que increíble hoy Ha pintado Un libro Aquí viene otro pa' qué No puedo vivir Tú me haces falta Tú me haces falta mi amor Tú me haces falta Aquí viene otro pa' qué No puedo vivir Tú me haces falta